¿Cuáles son los partidos que hay que ganar? ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es el objetivo principal? ¿Están conscientes de que hay que ganar los seis puntos? Sí, sí, conscientísimos, sabemos la responsabilidad que tenemos. Hoy lo platicaba con Henry que estos partidos eran importantísimos para volver a tomar la confianza. Si bien es cierto, cerramos con mal sabor la Copa de Oro y necesitamos reivindicarnos, necesitamos volver a tomar el hilo como veníamos. Una derrota tampoco nos va a quitar la ilusión ni el sueño, así que con la gran responsabilidad que tenemos de sacar estos dos partidos adelante. ¿Es consciente de que necesita Gafito Celaya el ataque? Bueno, ya está acá, darle la bienvenida, ¿verdad? Ya se tomó bien que él viniera, nadie niega de su calidad, darle la bienvenida también y esperamos que nos ayude. Han hablado como grupo acerca de ese tema, tomando en cuenta, porque a propósito de ello, tu compañero Henry mencionaba el hecho de la discrepancia de que volviera Rodolfo Celaya a la selección. No, yo creo que cada quien tiene su opinión personal, esa me la guardo para mí, él ya está acá, hay que acogerlo, como salvadoreño, en verdad, como te lo digo, como un aficionado, y esperamos que su aportación sea importante para el equipo, mucha gente lo ha pedido, y si lo ha pedido es por algo, porque la calidad la tiene y porque creen que él puede sacarnos adelante. Sin embargo, ¿cómo ha visto al grupo? ¿Cómo está la apreciación con respecto a la llegada de Rodolfo? Mira, no te podría dar un veredicto en sí, porque ahora es primer día, no sé cómo se va a gestionar eso, pero creo que lo hemos recibido bien, ahora él hizo su primer entrenamiento, hay que ser profesionales en esto y trabajar, él viene a aportar y esperamos que todos juntos volvamos a darle línea correcta a esta selección. ¿Qué le dijo el profesor del Cobos al grupo por la llegada de Fito? ¿Qué le comentó? No, nosotros, bueno, en lo personal, te hablo por mí, yo me enteré de eso por redes sociales nada más, ahora que es el primer entreno, no hemos tenido un acercamiento de eso. Como te vuelvo a repetir, él ya está acá y acogerlo como grupo, sé que no me va a venir a aportar mucho. Bueno, en tu caso personal, Kevin, estás pasando un buen momento también en un municipal limeño, te ves luchando por la titularidad con él. Siempre trabajo para jugar, siempre la ilusión mía es poder tener minutos, poder trabajar, poder demostrar a la profe que puedo estar ahí, al final él toma la mejor decisión, hay que respetar también las decisiones que él toma. Yo voy a trabajar esta semana y los días que venga y si vuelvo a seguir viniendo y si me toca jugar o no, siempre voy a tomar a bienestar acá y trabajar. Soy un portero joven todavía y sé que en su momento la oportunidad va a llegar. Kevin, ¿tu participación limeño puede contribuir para que tengas más confianza en nuestra elección nacional? Sí, creo que la confianza te la dan los partidos que tenés y en el equipo la tengo y acá también la tengo porque confío mucho en mi persona, confío mucho en Henry, en Playtest, creo que por eso estamos acá y venimos a trabajar y al final el once que salga el día sábado que pueda obtener la victoria y que podamos hacer las cosas bien. Gracias. Gracias. Gracias.